Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de televisión Martí. Cada día 22 de abril se celebra mundialmente el Día de la Madre Tierra. La fecha se instauró para crear una conciencia común a todo lo que nos atañe. Este planeta es nuestro hogar, del que aún hoy no hemos aprendido a salir para vivir en otro. Y uno debe cuidar su propia casa. Desde hace casi cinco décadas, un hombre universal, pero cubano de nacimiento, ya quería a la Tierra como su propia casa. Y se enamoró tanto del entorno que salió a ver todo lo que vivía sobre ella y bajo ella. Y escaló montañas y bajó a profundidades marinas. Pero antes de hacerlo, estudió para que sus pasos fueran no los de un intrépido inexperto, sino los de un consagrado fotógrafo, buzo, documentalista, pintor y dibujante. Por tanto, aquel joven que con veintitantos años arribó a la Virgen Patagonia Argentina era mucho más que un simple curioso. Y de izquierda a derecha y de arriba abajo recorrió lo que pocos han podido. Por el lente de su cámara, hoy somos testigos del mundo que tuvimos y que cruelmente hoy maltratamos. En su extenso historial consta que fue contratado por la prestigiosa revista National Geographic y por la Armada de Estados Unidos. El resto de su resumé le voy a pedir que lo diga él. Bienvenido, Andy Pruna. Muchas gracias. Para mí un placer tenerlo aquí. Usted, y he dicho, es fotógrafo, buzo, documentalista, pintor, dibujante y también otras cosas que no tienen nada que ver con el arte y la naturaleza. ¿Con cuál de esas profesiones se siente más a gusto? Bueno, es difícil realmente decir cuál de ellas. Yo diría que es una combinación. Me pasé mucho tiempo buceando, o sea, haciendo cosas debajo del agua y también fotografiando. Entonces, mayormente yo diría que la combinación de fotografía y buceo es probablemente la que más se me acerca a un título específico. Pero realmente el dibujo también, o sea, lo que pasa es que debajo del agua, por supuesto, no podía dibujar. Así que no tengo otra opción que hacer los dibujos una vez salgo del agua. Pero todos me gustan, o sea, me considero en todas las cosas que me has nombrado, ante que nada, quizás lo más importante sería naturalista. ¿Cómo han podido convivir todas esas facetas dentro de una misma persona, facetas que algunas han implicado un riesgo individual? ¿Cómo viven dentro de una misma personalidad? ¿No se pelean entre ellas por salir a flote? No, realmente no. Pero muchas de las cosas que he hecho en mi vida no han sido cosas que necesariamente tenía planificadas, sino son accidental. O sea, fui de una cosa a otra, de otra a otra y hasta cierto punto fueron cosas que se fueron presentando en mi vida y simplemente me acogí al momento y empecé a hacer eso. Por ejemplo, cuando estaba en la marina, que estaba en ese momento trabajando en Washington, D.C., da la casualidad que en esa misma ciudad está National Geographic. Entonces, en una de las tantas expediciones que yo hice para la marina, que era explorando en un sumersible de mucha profundidad, mandaron a un fotógrafo de National Geographic a cubrir las exploraciones que estábamos haciendo. Y me hice amigo de un fotógrafo, de este fotógrafo que fue, que se llama Bates Little Hills, que era uno de los fotógrafos principales de National Geographic en cuanto a la fotografía submarina. Y nos hicimos muy amigos y entonces me dijo, cuando vayas a Washington, visítanos en la revista. Y así fue. Y eso terminó básicamente en hacerme miembro de la revista como un fotógrafo de contrato. Más que nada por el hecho de que yo hacía cosas que ninguno de los fotógrafos de ellos podían hacer, que era un buceo, digamos, más profesional. Y entonces, para algunas cosas como ir a sacar fotos en el Ártico o lugares bien difíciles, pues entonces me llamaban a ver si yo quería participar en eso. Y así fuimos formando una amistad y de esa manera acabé haciendo algo que realmente no tenía planeado originalmente, pero así terminó siendo. Y así se me han presentado diferentes oportunidades de las cuales he aprovechado y entonces me muevo en otra cosa y así sucesivamente. Usted nació en Cuba y estudió en la Escuela de San Alejandro. ¿Cuánto le impactó siendo un joven cubano esos estudios en La Habana? Bueno, es interesante. Yo estudié realmente en Estados Unidos. El muchacho me mandó mi padre a estudiar acá, en una escuela muy prestigiosa en el norte de Estados Unidos. Y iba a seguir mis estudios en Estados Unidos, pero como ahí descubrí que lo que quería hacer era pintar. Y sabía de la Escuela de San Alejandro en Cuba, que tenía un prestigio enorme. Y entonces le dije a mi padre, en vez de seguir estudiando en Estados Unidos, me gustaría volver para Cuba y mientras termino los estudios secundarios, ir a la Escuela de San Alejandro. Y así fue. Pero en esa época era el anexo, que le llaman, de San Alejandro. Y solamente pude estudiar ahí un año porque muy pronto vino la revolución y realmente no pude seguir. O sea, me fui de Cuba. Andrés, sobre pintura, por estos días el Centro Cultural Hispano de Miami presenta una exposición de sus obras y le hemos tomado imágenes de sus obras y queremos pasar ese reportaje ahora para que los televidentes lo vean. Así que vamos a ver este reportaje sobre la obra de Andy Pruna. Aquí tenemos un pelícano marrón, le dicen, y la razón que elegí esto como un sujeto para pintar es que el pelícano estuvo durante mucho tiempo en peligro de que se extinguiera. Ya hoy no te das cuenta de eso porque lo ves volando por todas las playas. Pero hubo una época en que se estaba utilizando el DDT para fumigar. Y el problema del DDT es que hacía que los huevos fueran muy... O sea, contaminaba el huevo en sí. Y lo que pasa es que cuando el ave se pone arriba del huevo, se partían los huevos. Y como consecuencia, por poco se desaparece esta especie de pájaro. Pero la idea mía, primero que nada, lo hice con grafito, o sea, con lápiz, porque para mí el dibujo es uno de mis medios de pintar favoritos. Y el tema también es mostrar de que está el pelícano arriba de un poste al lado del mar y hay un letrero que dice no pescar. Pero tiene un doble sentido en que el letrero no sabemos si está puesto para prohibir la pesca, pero la razón no sabemos cuál es. La razón puede ser que está contaminada el agua. Y por supuesto el pelícano no puede leer y él lo que hace es pescar. Así que desgraciadamente en este caso tenemos un doble sentido. Es un pelícano que como no sabe leer va a pescar, pero también como no sabe leer y no sabemos cuál es la razón por la cual no puede pescar, puede que se envenene. Y eso existe en muchos lugares, en lo que es las aves. Así que el cuadro en sí tiene varios propósitos. Quiere mostrar la importancia de la conservación de la fauna y al mismo tiempo tiene la ironía de un animal que no puede leer y hay un letrero que dice que no debe hacer algo y por supuesto él no sabe. Es como una poesía haiku japonesa, donde dice no se pueden coger las flores, pero el viento no sabe leer. Este cuadro es completamente diferente en colores, es un acrílico. Y la razón que lo pinté es porque después que uno lleva muchos años buceando, sobre todo en los arrecifes, uno de los peces que uno enseguida ve cuando uno entra en un arrecife y bucea es la cherna, en este caso la cherna de las Bahamas, que viene y se pone alante de uno de esta manera, como diciendo bienvenido al arrecife o qué tú haces aquí. Y por supuesto es un tema que me gusta mucho porque me pasé muchos años buceando entre estos peces, que por cierto está prohibido su caza en la cacería de estos pescados, de esta especie en particular, en todo lo que es los callos de la Florida, en la Florida en general, porque casi se exterminan. Y una de las razones es porque es uno de los pescados más ricos que hay para comer. Así que, para todas las personas que bucean, esto es una escena muy familiar. Aquí tenemos uno de los últimos cuadros que hice, en realidad prácticamente lo terminé el día antes de la exhibición. Y mirándolo bien todavía yo creo que lo puedo trabajar en él un poco más. Pero bueno, voy a esperar después de la exhibición para hacer eso. Pero también es un tema que me encanta, lo que es el mar. Y por supuesto la fuerza del mar es tan difícil de capturar, porque es una cosa que está en movimiento continuo, y es una fuerza que uno no puede con ella. O sea, a donde quiera, todas las personas que han estado en el mar, se dan cuenta de lo indomable que es el mar. Y se presta mucho para todo lo que es lo más lindo de la naturaleza. Y yo siempre, aún en un paisaje, incluyo algunos animales, en este caso un par de gaviotas comunes, porque básicamente estamos hablando de la naturaleza en todas sus condiciones. condiciones, o sea, no solamente la fauna, sino también el ambiente. Aquí tenemos un búho, que por cierto también existe en Cuba este tipo de búho. Es un pájaro pequeño, pero como verán en realidad no es que tenga un genio terrible, es simplemente la forma que luce. Porque tiene unos ojos penetrantes, en este caso probablemente está diciendo que estás mirando, o ten cuidado porque tengo una presa al lado. O sea, en este caso mató un pájaro, y cosas que no hacen comúnmente. El búho normalmente cuando mata a una presa se la traga entera. Por ejemplo, un ratón no lo pica, se lo traga. Pero bueno, la idea es siempre con la fauna, mostrar la fauna, digamos, el comportamiento de la fauna. ¿Qué es lo que distingue a un pintor de fauna con uno que pinta otras cosas? Pero lo más importante es saber el comportamiento del animal, sea un pájaro, mamífero, lo que sea, para poder de alguna manera captar ese momento específico en el animal que se transmite después al público. En este caso, yo creo que está bastante bien logrado, pero nuevamente usando lápiz, que como dije anteriormente, es uno de mis medios favoritos de pintar, yo creo que el dibujo hasta cierto punto es la forma más pura de ilustrar algo. Estamos disfrutando la obra y la presencia del artista cubano Andy Pruna. Hacemos una pausa y regresamos enseguida a este programa en profundidad. Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí Transmitiendo por Ispasad Udoe Por martinoticias.com Por Facebook, YouTube En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Transmitiendo por Ispasad Udoe Gracias por continuar con nosotros siendo testigos de este programa en profundidad de Televisión Martí y hoy conversando con el artista cubano Andy Pruna. Usted ha dibujado una cotorra cubana, un ave que tiene muchos colores, sin embargo, la hizo usando un lápiz. ¿Por qué en objetos inanimados y también en seres vivos que son multicolores utiliza el blanco y negro? Es una buena pregunta. En realidad, viste, tratar de sacar no sé cómo llamarle la personalidad del animal, si le quieres decir. En blanco y negro es mucho más difícil que hacerlo en colores. Por el mero hecho de que si tú estás negando los colores que el animal normalmente lleva, entonces tienes que depender de la forma, tienes que depender del movimiento del animal, tienes que depender de la certidumbre, de dónde va cada cosa. Entonces, hasta cierto punto es un reto, por así decir, de poder lograr captar el animal y sus pequeñas idiosincrasias a través de un dibujo. Lo mismo pasa también con pintar a una persona. Si uno pinta, por ejemplo, la cara de una persona y lo pinta en blanco y negro, por lo general es mucho más difícil. Entonces, por eso el caricaturista normalmente también pinta en blanco y negro, porque el gesto, el movimiento, las características, las pequeñas cosas que dicen esto es lo que es, es más difícil y al mismo tiempo más significante en el dibujo que lo es en una pintura. Eso no quiere decir que las dos tienen un valor muy grande y tampoco quiere decir que pintar la cotorra en blanco y negro es la única forma que lo voy a hacer. Pero desde el punto de vista intrínseco, o sea, si el dibujo es más importante que la pintura, a veces con una pintura se logra más y a veces no. A veces el dibujo logra más. Por ejemplo, en el caso del pelícano, yo creo que el pelícano no me hubiera dicho nada más si lo hubiera hecho en colores en vez de hacerlo en la forma que lo hice, con lápiz. Las obras suyas se han expuesto en diversas galerías a través de los años y hoy se siguen exhibiendo. Y cada día son gente mucho más joven que observa la obra de Andy Pruna. ¿Qué siente usted cuando ve muchachos jóvenes que ya no son aquellos contemporáneos cuando usted empezó a dibujar y a pintar observando sus piezas? No, eso por supuesto me hace, me pone muy contento porque indiscutiblemente hay una conciencia hoy en día mucho mayor hacia lo que es la naturaleza. Probablemente porque escasea más, porque está en más peligro, porque desgraciadamente cada día hay más personas en el mundo y a veces el animal o la naturaleza queda en segundo, tercero y hasta quinto puesto. Entonces es un poco como cuando empezaste el programa. Vivimos en un planeta y es un planeta riquísimo en lo que es la naturaleza y en lo que es la vida silvestre y desgraciadamente se está apagando. O sea, hoy en día supuestamente ya casi un 50% de la vida silvestre se ha extinguido en los últimos 50 años. Si uno se pone a pensar en eso, es terrible lo que está pasando. Entonces ver que la juventud tiene un interés en mis cuadros me dice a mí que lo que realmente tiene un interés es en la naturaleza y espero que de alguna manera ellos sean los que van a poder salvar lo que queda. De alguna forma usted se siente, digamos, triste o defraudado con esto que está pasando, con esto que acaba de decir que hay un gran porciento de vida que se pierde precisamente porque maltratamos el planeta y usted fue uno de los pioneros donde hace 50 años no se hablaba y no se pensaba y no se hacía quizás una crítica tan fuerte a conservar como hoy. ¿Cómo piensa al respecto después de todas estas décadas dedicadas a la conservación de la vida silvestre? Por un lado es interesante, pero por otro lado es triste. Le doy un ejemplo que siempre me viene a la mente. Cuando yo fui a la Patagonia, en la Argentina, a filmar ballenas, fui a un lugar donde prácticamente nadie conocía lo que había ahí. Incluso los habitantes de ahí conocían que había ballenas porque las veían, pero no se daban cuenta de lo raras que eran las ballenas que tenían ahí ni en el peligro en que se encontraban. Ni siquiera los propios argentinos, sobre todo los argentinos del norte, no tenían la menor idea de la riqueza en fauna que había en la parte de la Patagonia. Estoy hablando siempre, hay excepciones, por supuesto, pero de la mayoría. Después que yo saqué la película, hicieron más películas. Entonces fue la BBC, fue Jacques Cousteau, hicieron varias películas del mismo lugar. Ahora si uno va a ese lugar, todas las semanas hay dos o tres cruceros de los grandes, de los que tienen 10 pisos, que vienen con 3 o 4 mil turistas y desembarcan en la península esta donde yo fui a filmar. Y por supuesto, por un lado, el lugar que yo encontré, que era virgen, que era completamente salvaje, y pensé en ese momento, qué maravilla, un paraíso sin descubrir. Ahora todo el mundo va, y eso tiene un doble filo, es un arma de doble filo. Por un lado, me alegro que las personas estén disfrutando de un lugar que, hasta cierto punto, yo me siento como uno de los primeros pioneros en haber ido. Pero por otro lado, me siento un poco temoroso de que esto también implica de que se va a contaminar. Que hay un desgaste incluso de la belleza, de la fauna y de todo. Por supuesto. Y polución, gente que no... Es otra cosa, o sea, se comercializa en una forma que a veces hace más daño que no. Qué beneficio. Andy, usted fue uno de los 40 abusos entrenados por la Armada para trabajar y para vivir en las profundidades del océano. Hizo un programa que se llamaba El Hombre y el Mar. ¿Qué anécdotas tiene de esa época? Bueno, fue un programa sumamente extenso. Éramos, al final, 40 abusos que le llamaban aconautas. Y la razón que le llamaban era como astronautas, aconautas en este caso. Y era para experimentar y llegar a poder vivir a profundidad. Quiere decir quedarse en el fondo a grandes profundidades durante largos tiempos. 10 días, 15 días, en profundidades de 600, 800, 1.000 pies. Era un programa sumamente avanzado. Quizás probablemente más avanzado que ningún otro programa que se ha hecho en buceo hasta ahora. Pero, desgraciadamente, como todo programa de esta índole, tuvimos algunas muertes. Algunos de los abusos murieron. Tuvimos algunos accidentes. Y al final se canceló. Entonces, fue una experiencia muy linda en muchos aspectos. Pero también muy peligrosa. Luego, hubo frutos de esos experimentos. Pero los frutos que hubo fueron más bien militares. Y realmente, o sea, sería otro programa del cual tendríamos que hablar de eso. Bueno, imagino que algunas cosas nunca se podrán decir. Los aventureros, los buzos, los pintores, no son personas que tienen trabajos regulares de ocho horas que van y regresan a la casa. ¿Cómo fueron esas etapas de desencuentro con su familia? Fueron duras. En el caso de mi primer matrimonio, me costó el matrimonio. Justamente por el hecho de que casi nunca estaba en la casa. En mi segundo matrimonio fue interesante. Mi mujer se convirtió en una compañera de expediciones. Así que convivía conmigo en carpas durante meses en los lugares más remotos. Y de esa forma pudimos mantener el matrimonio. Y al mismo tiempo resultó ser una gran ayuda. En algunos casos teníamos grupos de ocho o diez personas. Todas filmando en un lugar bien deshabitado prácticamente. Y mi mujer era la cocinera, psiquiatra, ponle de todo un poco. Andy, para mí ha sido un tremendísimo placer. Y espero que los televidentes también, en haber contado con su presencia, hay una invitación para un próximo programa para hablar de sus documentales. ¿Cómo no? De todo un poco. Muchas gracias, Andy. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por ser testigos de este programa en profundidad de Televisión Martí. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!